En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo convertir una maceta en un foco Y no es broma De hecho un foco igual de potente que los focos que uso yo de manera profesional Y es que en el vídeo de hoy vamos a ver tres herramientas que se usan de manera profesional en los rodajes, en el cine Y cómo crearlas de una manera muy barata Y cuando digo muy barata es un 90% más barata ¿Te interesa? Pues empezamos Pero mío, ¿qué pasa socio? Hoy vengo a cargarme excusas Ay, es que no tengo dinero, yo no puedo grabar vídeos porque no tengo luz Después de este vídeo ya no hay excusa Y es que hoy te voy a enseñar tres trucazos para mejorar la iluminación de tus vídeos con muy poco dinero Cuando digo muy poco es muy poco Y es que en este vídeo voy a ordenar estos tres proyectos de menos precio a más precio Del más barato al más caro El más barato van a ser unos 2€ y el más caro van a ser 30€ Que aún así sigue siendo baratísimo para lo que vamos a conseguir Así que dicho esto, vamos allá Bueno, pues este primer proyecto trata de cómo crear un palio casero Y dirá, pero Pablo, ¿qué es un palio? Bueno, pues un palio es un modificador de luz Que lo que hace es coger la luz dura y suavizarla A ver, es que usted me ha contado una cosa Dios, qué pelo Bueno, este vídeo pasa un inciso muy rápido Y es que yo no sé qué me pasó el día que grabe esto Pero no paro de llamarle palio a lo que no es un palio El palio es el marquito que sujeta la tela Y a lo que me refiero por palio todo el rato en el vídeo es a la tela Tela de difusión Así que cada vez que escucháis palio en este vídeo Os pido perdón, era la tela Básicamente es una tela muy específica Con unos tejidos bla, 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 bla Son muy píjolos del cine Que hace que la luz pase de verse así de fea, tan dura A verse así de suave y bonita Esto se usa en el 99,9% de los rodajes Y es súper útil cuando grabamos en exterior Pero no queremos toda esa luz dura en la cara de nuestros actores Pues se usa un palio ¿Qué pasa? Pues que un palio de estos de cine no es muy barato Yo paso de gastarme esa pasta, Pablo ¿Cómo lo podemos hacer más barato? Esto algo que todo el mundo tiene que tener por casa Pero bueno, como estamos en modo rata, vamos allá al bazar Necesitamos una tela blanca Este es el rollo que buscamos Este tipo de plástico, pero para ducha Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra cortina Cortina que cuesta 2,95€ Y esto tiene muchos más usos de los que os podéis pensar ¿Qué nos traerá esto dentro? Nos trae una arandelita para colgarla en la ducha No las queremos Y por la propia cortina como tal Y si ya estás diciendo Pablo, este es un truco de mierda Pues te va a cagar cuando lo usemos con el truco número 3 en conjunto Ahora vamos a poner esto en un ceferino Vamos a que puedes colgarlo donde te dé la gana Estamos usando una tela de 2€ en un ceferino de 200€ Esto sería usando esta tela de 2€ Y esto sería... ¡Diablo! Y esto sería sin la tela de 2€ Como ves, esta tontería Suaviza un puñado la luz y se me ve muy bonito La razón por la que yo prefiero usar la cortina de ducha Que es de plástico en vez de una cortina de habitación Es por esto que estáis viendo Es que al ser tan barata Y ser de plástico súper sencilla De recortar y adaptarla a diferentes cosas Como por ejemplo al foco que te voy a enseñar a crear en este vídeo Vamos a crear un softbox usando esta tela Así que te sirve como palio Te sirve para reflejar Te sirve para difuminar la luz Y todo por 2€ ¡Inconveniente! Como haga viento Esto suena a una barbaridad Como estás comprobando Y en el cine lo tensan Con un marquito Y lo sujetan trípodes Nosotros vamos a hacer la versión cutre Sujetarlo nosotros mismos con nuestros brazos hasta que nos cansemos Pero ojo Que esta técnica se ha usado también en el rewind Palio humano para la carrera de los coches Y nadie ha dicho nada Así que sirve Sé que esto del plástico voy a parecer un poco cutre Y sí, lo es Pero llevo usándolo muchísimo tiempo Y es que es de verdad súper versátil Por ejemplo, para el corto que hicimos de Reinas Lo usamos en la ventana Para difuminar la luz que entraba ahí del sol Todura Y de verdad tengo muchísimas ganas de enseñaros este corto Cómo quedó Lo que pasa es que como está en los festivales No os lo puedo enseñar hasta que pase un año desde que se hizo Tranquilidad, ya os lo enseñaré Pero la verdad es que está yendo súper bien en todos estos festivales Estamos muy contentos con el resultado Con los premios y con todo Pero bueno, no he venido a hablar de eso Vamos con el siguiente experimento Otra de las herramientas que más se ve en los rodajes Y que más se usa son los esticos ¿Qué es un estico? Pues son estos paneles que normalmente son de un metro por un metro Que por un lado son blancos y reflejan la luz Y por otro lado son negros y absorben la luz Además la absorben súper bien Y parece eso un agujero negro Te quita toda la luz de allá donde lo pongas Pues estos paneles de un metro por un metro de plástico Cuestan una barbaridad Pueden llegar a costar 100 euros o más Pero yo te voy a enseñar a hacerlo por tan solo 10 euros 10 veces menos Así que vamos a ir a la típica hardware store ¿Cómo se dice eso en español? El héroe Merlín, el bricomá, el bricodepot Ese rollo Tiendas de bricomanía se llaman Y te voy a enseñar cómo hacerlo desde cero Lo único que cuando fuimos allí a grabar Teníamos como miedo porque nos sentíamos Sentíamos unos malhechores por estar grabando por allí dentro sin permiso Fue un poco raro Vamos a buscar el poliestireno Polietileno Pablo, yo no sé si seguís grabando Me parece esto la delincuencia Bueno, ¿a qué venimos hoy, Pablo? Te lo cuento una vez que pasemos este charco Ahora tienes que ir por la cámara, lo sabes, ¿no? Vale, pues nos hemos venido en el bricomá A la parte de cosas de construcción Pues necesitamos un panel de un metro por un metro de poliestireno Poliestireno Espérate Poliéster ¿Poliéster? ¿Así de simple era? Poliéster expandido de 5 miligramos de densidad neutra ¿Qué vale esto? El de 4 centímetros de grosor que este son 10 euros Por 10 euros tenemos 2 metros cuadrados Fíjate que también hay de color negro Pero nosotros lo que vamos a hacer es pintarlo Pero para ello hay un problema Y es que no vale cualquier pintura Si lo pintáis con spray, el spray se lo va a comer Y va a empezar a desaparecer Así que vamos a ir por una pintura especial Siempre que la gente me saluda por la calle me dicen Ay, tío, eres más bajito en persona Estos son 2 metros Pues yo mido esto Pues ya está, hacer una idea Yo he tirado para acá pero no sé si la pintura es por aquí Para pintar esto me han dicho que necesito pintura al agua Porque si no se lo come ¿Está guay la cámara esa o qué? Sí, la cámara esta es la caña, ¿eh? Es mate, ¿tenes mate? Ahora graba 4K, modo cine Menos de comer te hace de todo, ¿no? Claro, claro Este de aquí, ¿no? El dinero mate Vale, yo creo que sí va a ser mate Vale, perfecto Pues muchas gracias Hemos entrado todo cagado Y luego, ah, que estoy hablando todo Claro, claro También podéis usar este material Para un reflector como tal Con esto y con esto Ya tenemos todo lo que nos dé falta para el proyecto El que no tenga rodillo Que se lo pille Y nada, nos vamos a la casa a pintar Bueno, pues vamos a hacer estos esticos De hecho, voy a aprovechar también para enseñaros Mis anteriores esticos Que los sigo usando realmente Y así es como han quedado después de casi 8 meses Se han agujereado un poquillo Los bordes los recorté un poco regular De hecho, está partido Aquí tenemos el otro trozo Entonces me voy a hacer dos nuevos Que estén ahí perfectos Así que vamos a coger nuestra plancha Vamos a partirla Y vamos a pintarla Vamos allá A ver cómo cortamos Mira qué bonito Qué borde más perfecto Esto ya tiene guerra Y como nos han explicado nuestros queridísimos amigos Del Bricomart Tiene que ser una pintura en base de agua O sea, una pintura acrílica Porque si no, se lo come De hecho, aquí tenemos otro estico Y la prueba de que hacerlo con spray no es buena idea Y nada, artemaniacos Vamos allá Hay muchas maneras de hacer esto bien Nosotros, pues seguramente no tengamos la mejor Ni la más buena Me he hecho lo que cuando estuve en Italia Calentamos esto Y a ver lo que sale Ya queda menos Bueno, pues ya está Además ya con la primera capa Hay que ser Hay que ser generosos Es lo que os estaba explicando Vamos a hacer un circulito Dios, pero bastante generosa Así la capa, eh ¿Cómo chupas esto, Marcia? Flexiboy Lo barato consume tiempo Pero si tú tienes tiempo Puedes hacer muchos de estos Y vendérselo a la gente que no tiene tiempo Claro Cuando hice lo otro Lo hice en el patio de mis padres Que hacía un sol Que era, literal, según pintabas Estaba secando Ya, claro Para que pille el tono ¿Qué pasa? Ahí hay algo en el aire Mira lo del aire, chacho Mira el aire ¿Qué le pasa al aire? Voy a aprovechar para pintar Mis esticos antiguos ¿Me hemos...? ¿Pero cómo está mal ya? Segunda capa Vamos allá Sobre todo vamos a centrar En tapar los agujeritos blancos Que bueno, si hay un par de agujeritos Pues no pasa nada Pero Lo suyo es que haya A los mínimos posibles Hostia Las vans Bueno, esto se va con agua, creo Por cierto Voy a hacer una de publicidad Hoy no se hace publicidad a nadie Mañana ya veremos Segunda capa A ver si para mañana está limpio Me encantan los altos temporales Pues listo señor Ya tenemos lista la segunda capa De nuestro segundo nuevo estico Solo falta esperar que se seque Y en el borde Le vamos a poner cinta negra Para proteger los bordes Y la verdad que estoy muy contento Vamos a esperar que se seque Y le ponemos la cinta Mira la mano miente Parece que he trabajado en la obra Parece que has trabajado Sí, bueno yo Comentad si queréis más vídeos de este rollo Porque yo me lo paso de buena mano El precio final de un estico De un metro por un metro Se queda en alrededor de 10 o 11 euros Nosotros hemos hecho dos Ya para aprovechar la pintura Que la habíamos comprado Y la verdad que esta vez Han quedado mucho mejor Que los que hicimos Hace unos meses Para el corto de reina Lo de ponerle la cinta negra En el borde Chapo ¿Qué diferencias tiene esto Con uno profesional? Pues el profesional La parte negra La parte oscura Es un negro Súper, súper mate Súper absorbente Este Es negro Quita luz Pero no quita tanta Entonces un truquillo Que me dio mi colega Jordi Que os tenéis que acordar De cuando hicimos el videoclip De Bad Bunny Me dijo que en vez de pintarlo de negro Pegarle un trozo de tela negra Porque la tela negra Es más rugosa Y quita todavía Más luz Así que esa sería Una opción muy buena Si cogemos un estico Por el lado blanco Y nos lo ponemos aquí Pues fíjate Como mi cara Se rellena Lado negro Quita luces Lado blanco La rellena Bueno pues vamos a pasar ya Al tercer proyecto Quizás es el más top De los que vamos a ver hoy Y es como crear un foco Que tiene la misma potencia Que los focos que uso yo Para mi rodaje Pero de una manera Mucho más barata Básicamente la idea Es crear un foco Que pueda reemplazar Los que yo uso Es muy importante Que tenga la misma potencia Y que para crearlo No tenga que soldar Ni usar herramientas Muy avanzadas Que el proceso de creación Sea lo más sencillo posible Ni soldador Ni radiar Ni nada de eso Que es peligroso Así que vamos allá Bueno pues aquí estamos Otro día diferente Estamos en la parte de las luces Lo primero que necesitamos Es una bombilla De 60 vatios LED Aquí es muy importante deciros Que es diferente La potencia de luz Que te dan 60 vatios De una bombilla LED Que 60 vatios De una bombilla incandescente Ambas consumen 60 vatios Pero la LED Es mucho más eficiente Y emite mucha más luz Así que eso es lo que buscamos Y luego hay otros indicadores Como por ejemplo Puedes dar la potencia En vatios Que es lo que consume Lo puedes dar en lumens Que es la cantidad de luz Que emite como tal Lo puedes dar en lux Que es la luz que recibe A X metros Hay mil maneras De tratar esto Y hay una información Que esta por desgracia No nos está dando La cantidad de información Que es el CRI Que lo que nos habla Es de cómo de fiel Es esa luz Si los tonos Que nos van a dar Son realmente Los que tienen que ser O si se va a teñir Hacia el verde O se va a teñir Hacia el rojo Las luces LED Que uso yo por ejemplo Son 98% CRI Está súper bien Bueno pues vamos a buscar El casquillo Aquí están Las E27 Nosotros estamos buscando La E40 Aunque decirte Que aquí hubo Un problemilla Perdona ¿Casquillo E40? ¿Tenéis aquí Para esta luz? Es que solo estoy viendo Los 27 Entonces ahora mismo Sería imposible No enchufar esto De ninguna manera Que tengamos nosotros Que vendamos No, no Vale Por lo tanto Sin casquillo ¿De qué te sirve Tener la bombilla? Entonces tenemos Que cambiar los planes Esto me chafó Bastante este vídeo Guau Aquí te venden La bombilla Pero no como enchufarla De hecho estoy incluso Por pillar lo doble Y así tenemos un foco De 80 vatios Vamos a vacilar más Todavía Vale Nos vamos a hacer uno Todavía más potente Anda Ahora que Y como quiero que este proyecto Sea lo más sencillo posible Y no haya que usar Ni herramientas ni nada Vamos a comprar Un adaptador Que ya nos trae Tanto el casquillo Como el interruptor Como el enchufe Todo en uno Y muy barato Bueno pues Esto es un chino De hecho fíjate Aquí también tienen bombilla Como aquí hay una de 60 vatios Con casquillo E27 Me da algo Esto es la entrada Del casquillo E27 Esto es el enchufe de la pared Y esto es un interruptor El todo en uno El todo en uno Y esto cuesta 2 euros Ya Espectacular Pues me llevo 2 Así que con esto Ya podríamos enchufarlo a la pared Y ya tenemos luz Pero vamos a querer poner el foco Donde a nosotros nos interese Así que Vamos a ponerle una largadera Tiene 2 Bro No he visto esto en mi vida Tiene 2 ¿Desde cuándo existe esto? Y ahora Vamos a improvisar una cosa Y es que Un foco Necesitamos que esté contenido En un recipiente Porque si no La luz va a ir para todos los lados Vamos a buscar un Mira un cubo 3 favos La otra opción es una maceta Una maceta no es mala idea Yo creo Una maceta cerámica De arcilla Pero mira esto 3,50 Yo quiero que sea más barato aún Más barato que 3,50 2,50 Ese lo veo Venga bueno Llevamos uno de estos Bueno pues ha llegado el momento De montarlo todo No te vas a imaginar Lo complicado que es Pero al fin y al cabo Lo que vamos a hacer Es conectar la luz aquí Esto a la largadera Y la largadera a la pared Y ya tenemos nuestro foco Esto es momento de la verdad El de darle al interruptor Ya tenemos nuestra primera luz 40 vatios Diego Te ves capaz de hacer El otro montaje Venga La cara Ala Directamente ya enchufado No es la mejor idea Que se nos ocurrió Y ahora Dios Vamos a arreglar ahora El tema del balance blanco Estas luces son 4,000 Kelvin Así que vamos a poner 4,000 Kelvin En la cámara Y estos son 4,000 Kelvin En la cámara Pues me mola mucho El look este De pintor Madre de Dios Que bien se nos ha quedado Tenemos que poner esto De esta manera ¿Vale? Vale Esto baila Bastante Entonces vamos a aprovechar Un trocillo Del estico antiguo Reventado Oh Sí Ya está ¿Sabes lo que podemos hacer ahora? Ponerle Nuestra nueva tela Pues ya tendríamos Nuestro nuevo foco La verdad que una luz Bastante suave Y bastante bonita Y si hacemos un ejemplo En el que usemos Los tres trucos de hoy Los esticos nuevos Que terminamos ayer La luz Y el softbox Podemos o bien Echárselo por encima Y punto O si queremos seguridad Cogemos nuestra cinta Ahí está Perfecto Oye tío Pongo el aire que hace calor Y listo Ya tendrías tu foco De 80W LED ¿Te gustaría ver el resultado La luz que emite este foco? Pues déjame decirte Que lo ya es viendo Todo este rato Como lo oyes Todo este vídeo Lo has estado viendo Iluminado Por este trocito De tela baratico Y el foco macetero Y también estoy usando Por aquí El palio Para rebotar un poco Esta luz Que soy cutre ¿Qué le hago? Así que ahora El paso lógico Sería usar Nuestros tres experimentos Nuestro palio Nuestro foco Y nuestro nuevo estico Para ver cómo funcionan juntos Vamos a ver cómo quedaría esto Yo no me pensaba Que fuese a ser así Pero Bricomás es una sexta Yo empecé muy joven Sin darme cuenta Me llevaron mis padres allí Íbamos a ver pinturas Para la nueva casa Y cuando Diego Diego Me lo estaba creyendo yo Tío Bueno ¿Para quién son Estos hacks? Creo que ha quedado Bastante claro Pues que Son para las personas Que no se puedan permitir Un foco de los profesionales Pero esto No te crees que está tan lejos De esos focos profesionales Vale Pros y contras De este foco Los pros Es que como has visto Es muy potente Tiene muchísima potencia Es sencillo de crear No hace falta Hacer nada Y avanzar con herramientas El precio Es muy barato Nos ha costado Alrededor de unos Treinta euros Cuando los focos De esta potencia Suelen costar Entre 120 y 150 Y la verdad Que para alguien Que está empezando En este mundillo No está nada mal Los contras Vale Aquí hay que detallar Un poquito Esta luz Fliquea ¿Vale? Normalmente las luces LED No fliquean Pero como esta va Directamente a la corriente Alterna Pues sí fliquea Pero lo puedes solucionar De una manera muy sencilla Poniendo la velocidad De alturación De tu vídeo A un 50 o un 60 Dependiendo De donde te encuentres Y a cuántos hercios Vaya la electricidad De tu país Si no lo sabes Prueba a 50 y a 60 Y el que no flique Ese es Por otro lado También hay que tener en cuenta El CRI El CRI es como el índice De como de puro Es ese blanco Que va a generar nuestra luz Sobre todo Se nota mucho En las pieles Y las luces Con un bajo CRI Acá mandando unas pieles Unos tonos muy feos Muy verdosos No mola En este caso Esta luz No nos indica El CRI Pero yo he notado Haciendo la postproducción De estos vídeos Que tienes que darle Un poquitín De tonos magentas Para que quede la piel Perfecta Pero bueno No es nada complicado Porque ya sabes usar Da Vinci Ya sabes hacer el color Ahí tienes un vídeo En el que te lo enseño Y como clavar las pieles Y luego otro contra Pues es sin duda La versatilidad Para montarlo en el ceferino He tenido que ponerle cinta Por todos lados No es tan práctico Pero bueno Te puedes salvar de una buena Bueno pues después de probar Estos tres inventos De verlo con tus propios ojos Que te ha parecido A mi me ha quedado claro Que con un poco de ingenio Y de tiempo libre Te puedes ahorrar Mucho dinero A la hora de tener Este material audiovisual También te digo Que si tienes dinero suficiente Como para comprarte los focos Es una muy buena inversión Yo lo que más dinero Me gasto realmente Del mundo audiovisual Siempre ha sido en luces Esta es tan genial Para empezar a practicar Y empezar a toquetear la luz Entonces puedes darle caña Y puedes hacer lo que te dé la gana Pero también es obvio Que para el mundillo Ya más profesional Pues por ejemplo El foco se quedaría un poco atrás Pero el estico Y el palio Calidad A mi estos experimentos Me han salvado ya Más de un rodaje Y es que al fin y al cabo Si tienes tiempo libre Estos proyectos no te van a llevar Más de una mañana Y te van a dar un montón de juego Para tu rodaje Así que nada No me enrollo más Espero que te haya gustado mucho El vídeo de hoy Déjate en los comentarios Que te han parecido Estos experimentos ¿Te ha gustado este tipo de vídeos? Porque tengo muchas más ideas locas Para crear focos De hecho Lo tengo por aquí El otro día encontré esto En una tienda de segunda mano Funciona Y es un foco de 1000 vatios Pero es 1000 vatios de los antiguos No da tanta luz como esto Lo guay que tiene Es que trae una lente Fresnel Que es un cristal Que nos va a permitir Enfocar la luz 20 eurillos Funciona Y lo mismo Lo despiezo Y me pongo a crear cosillas con esto De hecho Ya hice la prueba De coger esta bombilla Que hemos comprado Y meterla aquí dentro Y ver como funcionaban Así que ahí tenemos Otro ejemplo De un poco de ingenio Y de tiempo libre Se pueden hacer cosas muy bonitas Muy bonitas y muy útiles Y muy buenas Así que nada No me enrollo más Un placer haber compartido Este ratico contigo Que disfruten mucho Que vaya bien el veranico Yo tengo un montón de proyectos Este verano Muy locos Ahora que lo pienso Y nada Muchísimas gracias a Diego Por echarme una mano Con este vídeo Como siempre Y un abrazo muy grande Y a seguir creando Y escúchame Si te ha gustado este vídeo Tengo un puñado más de vídeos Para echar el veranico Con el aire acondicionado Viendo vídeos de Pablo Recha Prendiendo hacer cosas de efectos Y audioepis Cosas de eso Tú lo has pillado, ¿no?